Música Y llegó la cumbia y el zorro, DJ, cumbia, ya se dieron cuenta que la quiero, pero mi casa no lo sabía, Mala por el negrito en el celo, y sin dudar, era mía, pero renunciar a ti no puedo, porque yo te quiero, era mía, pero renunciar a ti no puedo, porque yo te quiero, era mía, yo no tengo nada que compresente, el celo sería mentira, solo con el hecho de quererte, felicidad, que tú serías. Música 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 No dio las tus palabras, tu mano me metía cuando me acariciaba De qué sirvió rogarte para que te nalara, pero fue darte todo cuando no vales nada Me vas a engañar, damos todo lo que quieras, que vas a buscarme Y vas a llorar, porque con mi mamá no piste pa' llorarte Me vas a llorar, porque con mi mamá no piste pa' llorarte Pero será muy tarde Me vas a engañar, damos todo lo que quieras, que no pases tu vida Y nadie sabrá, siento todas esas cosas que nadie te hacía Pero fue un error, entrega mi corazón a quien te ofrecida Me vas a engañar, damos todo lo que quieras, que vas a buscarme Y vas a llorar, porque con mi mamá no piste pa' llorarte Me vas a engañar, de todas esas travesuras Pero será muy tarde Me vas a engañar, damos todo lo que quieras, que no pases tu vida Y nadie sabrá, de todas esas travesuras, que nadie te ofrecida Pero fue un error, entrega mi corazón a quien no lo merecía Pero fue un error, entrega mi corazón a quien no lo merecía Bueno, 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 bueno